¿Qué onda cracks? Bienvenidos, aquí estamos otra vez en Cod Mobile y ya tenemos nueva arma, la CBR-4 o mejor conocida como la P90 Y el día de hoy te traigo la mejor clase de esta nueva arma Y que por cierto, puedes conseguir gratis haciendo misiones de temporada Pero bueno, ahora sí, comencemos No sin antes recordarte que estoy haciendo un sorteo de 420 Cod Points Te dejo el link en la descripción, es un sorteo de Glimp.io Tienes que seguirme en Youtube, en Instagram, en Facebook y en Twitter, ok Tienes 12 días para participar, pero bueno, ahora sí, comencemos Y aquí estamos en un gameplay, en el nuevo mapa de Cod Mobile Que ya no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, ahí está el gameplay con la CBR-4, ok Para conseguir esta arma, tienes que hacer unas misiones de temporada que están bastante sencillas Pero hay una en lo particular que está un poco confusa Es esta de aquí, mata 30 enemigos con un subfusil equipado con el equipamiento recomendado Recomendación de sistema 3, apuntado con la mira Yo, yo sí estudio para los videos hermanos, yo sí estudio Y bueno, yo lo quise probar con la Bison, pero no estaba ese armamento Entonces me puse la Rus, le di clic en el botón amarillo que estás viendo aquí Y después de darle clic ahí, pues te aparecen los equipamientos Tienes que seleccionar el tercero, que se llama apuntado con la mira Lo seleccionas, te lo equipas y con esa clase tienes que matar a 30 enemigos, ok Y ya con eso, pues te consigues la CBR-4 Pero bueno, pasemos ahora sí a hablar de esta nueva arma Es un subfusil bastante rápido Lo malo es su retroceso Como puedes darte cuenta, tiene un retroceso de la concha, bro O sea, se mueve hacia la izquierda y luego, pum, hacia arriba Y por esa razón vamos a contrarrestar un poquito ese retroceso, ok Como es un subfusil, ya es bastante rápido Pero el retroceso es una cagada, amigo Por eso vamos a ponerle accesorios para que mejore este retroceso Vamos a ponerle la culata estable RTC Para que nos ayude con el retroceso horizontal Ya ves que esta arma tiene mucho retroceso horizontal También le vamos a poner el adhesivo de empuñadura vertical ¿Cómo se llama? Engomado, bro El engomado, a su vez estos nombres Loco, con este vamos a controlar el retroceso vertical Lo malo de este accesorio es que nos quita velocidad al apuntar con la mira Y por esa razón le vamos a poner el laser táctico OWC Para contrarrestar esa velocidad de apuntado con la mira que nos quita el engomado Ok, pero bueno, eso no termina aquí Vamos a ponerle también la empuñadura de adhesivo de engomado Así es, doble engomado para la P90 o la CBR4 Porque así controlamos bastante más el retroceso vertical Con estos cuatro accesorios ya tenemos esta arma muy chingona Porque ya es precisa y ya es rápida Ok, es un arma chingona El último accesorio, si quieres, puedes ponerle la mira de punto rojo Si la mira te molesta mucho Ya ves que esta arma tiene una mira un poquito rara Si no te gusta la mira puedes ponerle un silenciador Pero bueno, si le pones el monolítico por ejemplo No te va a aumentar mucho el alcance Por esa razón siento que no es muy útil el monolítico Por eso yo opté por ponerle prestidigitación Porque así recargamos más rápido Y pues no nos quita nada negativo Por ejemplo, si le pongo un silenciador ligero Me va a quitar alcance Y eso es lo malo Por cierto, esta arma ya tiene bastante alcance Mata de cuatro balas en el pecho y en la panza Hasta los 17 metros, bro Es como una asbal Es prácticamente una asbal Porque como puedes darte cuenta Tiene la misma cadencia Mata de las mismas balas Pero esta arma es más rápida Porque es un subfusil O sea, es la asbal Pero en chiquito Y bueno, esta arma por supuesto tiene más balas Que la asbal Por esa razón siento que esta arma Le gana a la asbal Ok, así que pues bueno amigos Ya terminamos con la clase Dime en los comentarios que te pareció Ahí me dices Que accesorios le pusiste A mí me gusta Yo creo que la voy a poner en el top 5 De mejores armas de la temporada 10 Y agárrate porque el siguiente video Video, video El siguiente video Es el top 5 de mejores armas De la temporada 10 Pero bueno, yo me despido Espero que el video te haya gustado Si fue así puedes suscribirte Compartir, dar like Y nos vemos en la próxima Bye, bye A la vez de que rápido hablé loco Nah, buenísima loco Nada de locos Gracias por ver el video